ubicado el 1, una recompensa, se completan los partidores. Largaron el premio Doctor Ciro, tercer turno. No da partida la competidor número 1, a tiempo que sale a hacer la delantera por dentro del 3, pequeña ventaja sobre el 4, la tercera ubicación viene corriendo el 5, esta viene precediendo el 7, a varios cuerpos gana terreno el 11, más abierto el 14 por dentro del 9 y el 6. Van en busca ya de los 800 metros con lucha a la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 3, abierto el 4, a varios cuerpos lo viene haciendo el 7, esta viene precediendo el 11, gana terreno por el centro de la pista el 6, más abierto lo viene haciendo el 14, por dentro el 5, más atrás el 9. Freitan las competidoras la señal indicatoria de los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera el 3, pequeña ventaja sobre el 4, gana terreno abierto el 11, más atrás el 7, por dentro se filtra la número 6, desde el fondo el 5, descuentan los últimos 300 metros para el disco, domina abierto el 11, va estirando ventaja sobre el 6, que por dentro va resueltamente, busca la vanguardia, más atrás el 7 del fondo el 9, último 200 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza, domina por dentro el 6, se tira pequeña ventaja sobre el 11, que viene corriendo abierta, pocos metros para el 5, luchan cabeza a cabeza, los tramos finales por la primera ubicación, domina abierta el 11, saca ventaja sobre el 6, el 8, el 7, y cruzaron el disco.